Si en cualquier momento me levanto y cagando leche, es que se ha despertado el enano que tengo ahí en la cámara. Aunque tengo dos, no lo controlo yo, el otro a mi mujer. Vale. Bueno, bienvenidos a Hello Deluxe. Hoy os traigo una persona que, aunque yo lo había leído en el título, es muy artística, muy graciosa, muy madura y sobre todo nos trae una entrevista muy interesante en cuanto a ilustración, creación de vídeos y de contenido para la comunidad y yo creo que se hace muy interesante para aquellos que les gustaba tanto el arte. Así que si estáis haciendo alguna cosa, os recomiendo ponéroslo como un podcast porque merece muchísimo la pena. Y bueno, de fondo veis mi nueva casa en Andorra. Como veis, pues ahora funcionó con un croma. Y espero que os guste el nuevo contenido que estamos generando y sobre todo que os guste esta entrevista. Bienvenidos a Hello Deluxe. Disfruten de Tanoka. Cuéntanos, ¿quién es Tanoka? ¿Quién es Tanoka? Tanoka es... Yo. Yo soy Tanoka. Tanoka es un dibujante de cómic. Yo creo que es lo que más me define, soy dibujante. Pero además soy muy aficionado a contar cosas, bien sea por jugar a rol o por hacer TV o por hacer dibujos o por lo que sea. Y ese soy yo, Tanoka. Es increíble la cantidad de ilustradores y artistas que hay en Hello Deluxe. Sí, no sé qué nos pasa, tío, pero caemos ahí como memos. Músicos hay un montón, pero ilustradores, por lo menos Mosca tú y yo. Bueno, tampoco somos tantos, ¿no? Si comparas con... Joder, pero... Igual lo que pasa es que nos hemos juntado, ¿sabes? Bueno, vamos a indicar ilustradores que se ganan la vida con la ilustración. O algo relacionado con la ilustración. Igual a raíz de esto aparece alguno más, tipo seta, ¿sabes? Bueno, yo sé que tú pertenecer a un clan no perteneces a ningún clan. Hasta ayer. Primicia, chaval. Hostia, macho, con las primicias. Yo ya sé cuál es. Ya, tampoco tiene mucho misterio. Sí, en realidad no me he vinculado nunca con ningún clan. De hecho, me han ofrecido alguna posibilidad y tal. Y no me había decidido a meterme con ninguno. Pero bueno, la 501 ha tirado la caña en múltiples... No, no en múltiples ocasiones, en realidad. El tema es que ha ido entrando gente... Nadie se lo esperaba, ¿eh? Nadie se esperaba que fuera la 501. Yo no me esperaba ninguno, lo digo en serio. Pero se ha ido colando gente, eso, como más o menos ha llegado, y ahí hago un punto que es del rollo. Bueno, tíos, no puedo jugar con vosotros porque estáis ahí, ¿sabes? Sois de la 501 y ya no, no queréis jugar conmigo. Es como muy triste, en realidad. Así que... Es como el que pierde un amigo por la novia. Claro, claro, igual. Ha aparecido la gran novia ahí, la 501, y ha empezado a abducir gente. Así que he dicho, mira, me meto. Pero en realidad, ni voy a tener tiempo de... O sea, no voy a tener tiempo de una mierda. O sea, como mucho voy a ponerme un tag y punto, pelota. Porque dudo mucho que me aparezca la oportunidad de jugar un evento, un partido o un nada. Por eso no envían... Intentas no enviar gente con hijos a la guerra. Claro, claro. Es un mal negocio. Es un mal negocio, sí. Sí, sí. Bueno, ¿y qué le prometes al clan? ¿Qué le vas a brindar al clan? Pues, sinceramente, no lo tengo muy claro. ¿Que voy a estar ahí alguna vez? Es que esto es lo máximo que le puedo brindar al clan. Jugar con ganas, la verdad. Me lo paso en grande, en gel en luz, y no sé. Y si tengo la oportunidad de poder participar en algún evento, hostia, lo voy a disfrutar como un enano. Y creo que no hay nada mejor en un partido, sea lo que sea, sea competitivo o no, que tener a gente disfrutando de eso. Porque lo das todo cuando disfrutas. Cuando no es cuando entras a jugar en modo zombie, que te da igual todo, y cruzas el campo por la mitad y si te revientan, te revientan. Pero bueno, estás disfrutando... No, yo también, ¿eh? Yo creo que soy de los jugadores que más muere, pero que más feliz está decir, coño, yo intento cruzar ese campo cinco veces por medio. Si lo consigo y peto el opi, me da igual. Ya está, ya te han hecho el día. Si lo logras, ya es tu día. Las grandes jugadas están ahí, no están en ir arrastrándose como una especie de caracol rampante para tratar de llegar al no. Coño, corre, tira, salta, muere y sigue y ya está. Vas a recargar en unos segundos. Bueno, justo estaba hablando yo, bueno, ayer hablé con Mosca de eso, que yo no aguanto esa gente que, hombre, alguna vez puedes coger un camión e irte para allí y tal, pero ya eso, de estar todo el rato así, haciendo la margarita. Bueno, me gustaría saber qué opinas en general, pero no quiero buenismos, ¿eh? No quiero buenismos. No, 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 no te preocupes. O sea, SEO, ¿qué opinas de los creadores de contenido que hay en la comunidad? En general, yo creo que tenemos la suerte de ser poquitos, por una parte. También es verdad que no he visto a todo el mundo, ni sé todo el mundo quién es, ¿vale? Eso también. Eso que es una cosa positiva y negativa a la vez, en el sentido de, por ejemplo, tú has sabido venderte muy bien, creo, ¿sabes? Has tenido, creo, ¿eh? Lo digo sinceramente, creo que has tenido la fortuna de tener ideas que salen un poquito de lo convencional con esto mismo que estamos haciendo ahora. Muchísimas gracias. Es una manera de venderse un poco. Me ha venido genial, o sea, me refiero a que ese piropo me viene genial porque hoy, bueno, se puede decir, estamos grabando el día en el que ha salido la entrevista de Jigo. Y fíjate que yo pensaba, porque yo conocía a Jigo de jugar con él, etcétera, y me ha parecido, es un cachondo, o sea, siempre ha sido un cachondo. Pero la entrevista se llevó como poco a poco a una zona un poquito más seria, o sea, de opiniones y cosas, además, políticas y demás. Y hoy ha sido un mal día. Normalmente siempre me he llevado buenas palabras, pero hoy no. Se ve que hemos tocado alguna fibra sensible y hoy... Bueno, pero está bien, ¿no? Tocar también, yo qué sé, no todo va a ser un camino de rosas, ni florecitas, ni todo lo que digamos, la gente con la que hables, ni todo lo que tú preguntes, va a sentarle bien a todo el mundo. Eso es inevitable. También sé que es cierto que tú enseñaste la cara... Esta puede ser que sea la segunda vez que enseñaste la cara. Sí, mi madre no sabía qué cara tenía hasta... No, no, la enseñé hace una semana igual, ¿eh? En el 500. En el 500. 500 vídeos, sí. Bueno, pues yo la verdad no sé cuántos tengo. Pero bueno, tú tienes buenos números, ¿eh? Tienes muy buenos números. Bueno, sinceramente, los números creo que son la peor lacra que podemos tener la gente que nos dedicamos a crear contenido. Sí, pero coño, a la hora de que llegue tu contenido siempre... Sí, hay determinadas cosas que ayudan, ¿no? El hecho de... Seguramente, mira, dentro de poquito, si todo va bien y tal, llegaré a los 5.000, que es otra cifra así y tal, 5.000 suscriptores. De los cuales hay que decirlo, ¿eh? Probablemente un tercio de ellos son los que miran tus vídeos. El resto han desaparecido en la nube. No están ahí, no ven nada. Por eso digo que los números son tan... Yo tengo algo que me hace mucha gracia. Además, me da igual porque a mí me interesa crear cosas para que la comunidad tenga ahí unas ascuas. Pero me hace gracia porque el 72% de esto me lo dice YouTube, no lo invento yo. El 72% de la gente que me ve no está suscrita. Claro. Sí, sí, pero es así. Entonces, me hace gracia porque es gente como que... Porque claro, una cosa es que tú, ¿no? Un 20, un 30, dices tú, bueno, pues a lo mejor esa gente no sabe dónde clicar o tal. Pero no, es que un 70% es gente que pispa, ¿sabes? En plan de... Bueno, muchas veces yo creo que todos hacemos un poco lo mismo, ¿no? Es picoteamos un canal, no nos suscribimos hasta que nos dan una cierta confianza y un cierto coño. Esto vale la pena mirarlo, ¿no? Bueno, en el vídeo 500 que hizo Tanoka, que bueno, pues salió dando las gracias. De hecho, me pareció un vídeo súper simpático porque es incluso un poco hipócrita porque él critica un poco el rollo youtuber, pero hace un vídeo totalmente youtuber. Pero entre todas las cosas, tú criticas los gameplays. No, no los critico, ¿eh? Los gameplays con caras. No, 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 no. Es más, me he comprado una webcam que la estoy estrenando. Hola. La estoy estrenando porque quiero hacer gameplays con cámara, ¿eh? Porque entiendo que cuando estás viendo ese gameplay muchas veces es como un aporte más a lo que te están transmitiendo de todo el rollo. O sea, está guay, ¿eh? No, seguramente esa parte no la criticaba, ¿eh? Yo creo que si tengo algo es que cuando hago un vídeo no lo busco con el afán de criticar, aunque critique. No sé, no sé cómo... O sea, mi 100% el objetivo es distraer, por decirlo de alguna manera. No tanto criticar o hacer pensar. Puede hacer pensar, ¿eh? Como así. Al contrario que yo con este programa que por... No, bueno, coño está, no sé. Y luego... Volviendo a lo que habías preguntado... Ah, te jodes, ¿sabes? Porque yo tengo memoria de... Es porque has preguntado sobre el resto de creadores de contenido, ¿eh? Y me sabría mal dejarlos fuera de la saca. Pues ya que has preguntado, ¿sabes? Que no sea un... ¿Sí? Sí, sí, sí. Creo eso, ¿eh? Que a modo igual de esto... Hay gente como Vudú que lleva tiempo trabajando también, picando piedra y demás. Probablemente los números puede parecer que no le acompañen o puede llevarse un poco a veces esa sensación. Vudú invierte muchísimo tiempo. Muchísimo. Y se nota. Pero yo creo que todos invertimos un montón de tiempo. Y quizá ahí es un poco lo que veo. Es como que veo desde mi óptica y sin querer ofender a nadie, pero ya que me preguntas y yo me mojo. Sí que veo tres canales que un poco son los que más se lo trabajan, ¿vale? En estos momentos. Que igual somos tú, yo y Vudú. ¿Sí? Quizá, ¿eh? Igual de inversión de horas. No sé cómo decirlo. Tampoco es que esté aquí diciendo... Sí, bueno, Rico también porque... Sí, ahora iba. Rico es como el cuarto elemento y tal. Rico tiene una ventaja. Juega de puta madre. O fraguea de puta madre. Es que lleva muchos años. Entonces, si de hecho el otro día hablando con él le decía... Tío, yo es que pensaba que eres el típico niñato de... ¿sabes? De 12 años con reflejos de nutria salvaje. Que mata simplemente con... Porque tiene una de puta madre. Claro, yo con la edad lo he perdido. Eso. O sea, ahora yo ya estoy en clase en plan... ¿sabes? Tengo que mirar dónde coño voy a pegar el tiro. Pero... Como en la playa, ¿no? ¿De eso es un calvo o es una boya? Claro, claro. Exacto, exacto. Entonces, bueno, pues eso. Él tiene esa gran virtud, ¿no? El resto igual tenemos que hacer payasadas para rellenar el contenido. Y luego creo que hay, pues, una serie de gente ya que crea más, pero tampoco igual no tiene la... Esta necesidad que tenemos el resto de pavonearnos como... ¿sabes? De salir al circo a darlo todo. Igual por eso no se lo corro en ese nivel, ¿eh? No tengo ni idea. O sea, en realidad estoy hablando por hablar que... O sea, no, bueno, yo en realidad... Bueno, a ver, yo considero para mí, habrá quien, ¿no? Evidentemente que tengo buen skill o que haya veces que hago cosas poco corrientes. Pero no considero que el vídeo... Los vídeos que suba... Te estoy viendo, cabrón. No, no. No considero que sean para ver eso, sino para ver el ambiente o, ¿sabes? No... Rico, rico. Yo creo que tiene muchísimo curro. Tiene que tener 500.000 discos duros porque hace unas recopilaciones. El cabrón... Que además se nota en los cambios de juego que lleva a Rico pirándolo. Seguramente tendrá una carpeta de cargándome tanques, cargándome sniper. Seguro, seguro. Seguro. O sea, que tenemos buenas referencias. La verdad es que sí, yo creo que Voodoo... De hecho, entre todos, como que veo que... No, no, no ha desagradecido a la gente. La palabra no es desagradecida. Pero no se toman un minutito en seguir a la gente, en seguir a Voodoo, a seguirte a ti, a Rico, que no costaría nada. Porque realmente darle un clic es gratis y no te va a dar el por culo. O sea... Y sin embargo, la gente no sabe, pues porque, bueno, no sé los seguidores que tiene Rico y esta gente. Pero cuando una persona sobrepasa los 500... No, los 500, no, perdón, los 1000, ya tiene opción a cobrar algo. No se va a pagar el piso. No se va a pagar nunca. Pero ya tiene opción que el tiempo que esté invirtiendo en entretener a la gente, pues tenga un poco de devolución monetaria. Y yo creo que no cuesta nada dar ahí... Ya, sí, y tampoco nos cuesta nada dejar un like cuando ves un vídeo o a veces poner un comentario. O un dislike. O un dislike, sí, sí. Porque todo eso, en cierto modo, es lo que tú, como creador de contenido, estás creador de contenido o youtuber, que me da un poco de rabia que no, no, es que yo soy creador de contenido, no soy YouTube. Bueno, estás en YouTube y esa es la plataforma que te... Entonces, pues eso, sí, la gente no se toma el tiempo de dar esto y tal, pero yo es que ha llegado un punto ya que es del rollo... Mira, yo hago las cosas porque me apetece y al final los números, sean los que sean los... Me gusta, cuando ves un like y tal, dices, ay, mira qué guay, le ha gustado a alguien. Pero yo qué sé, es que igual es un colega que le da like a todos, ¿sabes? O sea, no me molesta ni mucho menos porque está claro que alguien, antes incluso de ver el vídeo, pero me hace gracia porque si el vídeo dura 38 minutos y tú le das a las 10 y a las 10 y 10 tienes un like, hostia, no seas falso, cabrón, no te has visto el vídeo. Bueno, hay gente que directamente entra y dice, yo por ejemplo, reconozco que a veces doy el like antes de tal, pero bueno, porque es otro creador de contenido, que puede ser colega o no y es del rollo, te doy el apoyito este que sé que te, ¿sabes? Que vas a hacer, ay, qué bien me han mandado un like. Pero bueno, yo qué sé, yo te digo, a la larga tampoco le presto demasiada atención al tema. ¿Por qué Hell of Luce y no Call of Duty o cualquier otro juego? Vale, mira, te voy a contar qué vas a sacar. Hace muchos años, muchos, o sea, por allá, antes del euro, cuando estaban los cibercafé y estas cosas. Uf, qué bueno, qué bueno tiempo. Estamos hablando antes del 2000. Empecé mis primeros shooter online, que bueno, mi primer shooter online, que fue el, yo creo, el Counter Strike, que es casi lo que hizo todo el mundo, ¿no? Es el que, el juego que estaba ahí. Yo no, yo empecé con un juego que se llamaba, no, miento. Soldier of Fortune, o el primer multiplayer shooter que yo jugué. Vale, no lo llegué a probar, pero digamos que sí que en el Counter estuve un mes, igual, y entonces apareció en mi vida el... El D.O.D. El D.O.D. en la versión previa al Source, que yo no sé si era el 3.0 o alguna cosa. Qué grande el D.O.D., tío. Qué grande. El D.O.D. era, o sea, era la hostia ese juego. En realidad sí, ahora es cualquiera, ves cualquier gameplay de eso y te entran ganas de llorar. Porque es, bueno, es como cuando ves una serie de cuando eras pequeño, ¿sabes? ¿Cómo molaba? Yo qué sé, da igual. Y ahí pasó algo muy guay y muy mágico y es que había una gente que se curró una cosa que se llamaba la Gran Guerra. No sé si sabes lo que era la Gran Guerra, pero si no da igual, lo voy a contar porque seguramente hay gente que no lo sabe. La Gran Guerra era un evento de la hostia que juntaba a más de un millar de personas que jugaban al Day of the Fit. Creo que eran más de un millar, ¿eh? Y se montaban distintas partidas y entonces había una gente que tenía un mapa como del Frente Europeo y movía por ahí las tropas, ¿no? Y entonces ahí donde había un conflicto entrábamos a luchar los regimientos. Un poco, yo creo que un poco como ha nacido esta comunidad de ahora, que es un poco lo que me ha dado el rollito, ¿eh? Para decir, venga, le voy a prestar un poco más de atención a esto. Era un modo campaña manual, analógico. Sí, se jugaban las partidas y ya está, ¿no? Entonces estábamos organizados con... había el A101, había bla, 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 yo era de los Fallshim Jagger, había distinta gente, nos organizábamos, había tenientes, no sé qué, tal, tal, tal. Y era todo un embolado que se montaba como muy adictivo. Yo creo que a partir de ahí quedé huérfano en el tema de los shooters. Lo que se llama crisis de juego. Sí, crisis de juego. Una crisis que ha durado un montón de años porque en realidad creo que hasta que no caí en el Battlefield Bad Company 2, estuve por ahí deambulando como alma en pena, buscando el juego en el que el Medal of Honor, el Call of Duty, el... ¿sabes? No, claro, no es lo mismo. Le faltaba el rollo táctico y estas cosas. De Battlefield se ha ido la mierda. El solito ha acabado, está acabando su tumba a... El 3 ya, en el 3 ya para mí, claudeco. Bueno, yo el 3 no me desagradó, ¿eh? Incluso el... No, sí, o sea, yo a partir del 3... Ah, vale, 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 sí, sí. El 4 empezó a patinar un poco y a partir de ahí vamos a cavar un hoyo muy fondo y a tirarnos dentro. Es por donde van ahora. Veremos qué pasa con el siguiente. Después de la orfandad de Battlefield caí en... No, en el Postescriptum. Pero caí en Postescriptum por error porque vi un vídeo por ahí de Hell of Luz en plan... ¿Te equivocaste? Y buscando luego información al cabo de un mes. Ese juego que miré, ¿cómo era? Y acabé viendo esto Postescriptum. Me metí en Postescriptum, Squad y Vudú cuando volví después de dejar el canal. El canal lo tuve parado durante un año y algo. Me nacieron mis hijos, tuvimos una odisea hospitalaria de meses, bueno, todo un rollo y al final los niños demandan mogollón y no le metí ni medio minuto al canal. Y cuando volví Vudú me dijo, tío, tienes que meterte en Hell of Luz que está de puta madre. Y yo había jugado Hell of Luz el día que salió, que me pareció un pestiño enorme. Estaba jugando por Postescriptum, Hell of Luz y dije, ¿esto qué mierda es? Además creo que el mapa era colina 400 o algo así, que es del rollo... Mira, ven, este es el juego, te voy a meter una patada en los huevos y si quieres aún sigue jugando. Era el horror, o sea, me pareció abominable. Volví al Postescriptum en plan, abrázame fuerte. Yo recuerdo tener una sensación parecida con Hell of Luz, que fue con un juego que se llamaba Racing Sun... no. El Racing Storm 2 Vietnam o algo así. Vietnam, el Vietnam. Sí, no, no, yo le tiré muchas horas. Me acuerdo que los cascazos que te llevaban, porque tú ibas corriendo y de repente sonaba... Pantalla en negro y tú te picabas unos sustos que te cagas. Y luego en Hell of Luz lo mismo. Y entonces ya dije, hostia, ¿qué juego este juego? Y le tiré mucho al Postescriptum también. Le tiré mucho. Una pregunta. ¿Qué valoración artística tiene sobre Mosca? Me gusta mucho, mucho, mucho lo que hace Mosca. Vale, este es mi análisis como dibujante. Viene rollo. No, no voy a enrollarme mucho. Creo que es muy fácil valorar un estilo de dibujo cuando es muy realista y muy bonito y muy bla. Voy a poner un ejemplo rollo, Luis Rollo, ¿sabéis? Yo creo que es un dibujante más o menos, todo el mundo conoce. Os pongo aquí un dibujo por si no sabéis quién es Luis Rollo, pues os dejo aquí un dibujo para que os hagáis una idea. Lejos de decir que no tiene calidad o que no tiene no sé qué, o él a nivel personal que no tengo el placer como si a otros dibujantes, me aburre como dibujo. Es una cosa que no me llama. Es que Luis Rollo y Victoria francés se repitieron y se repitieron y se repitieron y al final... Sí, a mí es un rollo que no me aporta nada. En cambio, si no lo conoces, Christophe Blain, autor francés de la bande de cine, ya te pasaré si quieres una imagen, la puedes poner por aquí. Para espanto de muchos y tal, me parece brutal. O sea, me parece infinitamente mejor porque tiene una parte... Es más difícil simplificar muchas veces que tirar al realismo. Tirar al realismo muchas veces es un tema de copiar, de corregir, de tal. Y simplificar cuesta mucho. Hay un crítico que además es youtuber, a mí no me cae especialmente bien, pero tiene un vídeo que la gente no entiende porque la gente ve una ilustración curradísima y lo flipa. Y en realidad eso para los ilustradores, para un dibujante puede ser que sí, un dibujante, un técnico en dibujo, pues sí. Pero para los ilustradores realmente eso sea... El tío lo llama y yo comparto hiperrela mismo. Queñaca, 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 queñaca. Si quieres hacer eso, haz una foto porque el fin es el mismo. Sin embargo, ilustraciones como el de Mosca o como la estudia de Tanoca, tienen su personalidad, lo cual es lo que incentiva. Y mucho más si tratas sobre un tema que te mola, como es el Gerlos Luz. A mí me gusta un montón lo que hace Mosca. O sea, lo espero con ganas. Me gusta, es súper expresivo, tiene la gracia... En fin, coño, que compartes eso, compartes la temática, es lo que dices tú, ¿no? Mola, mola, me mola un montón. Además, yo tengo el placer de tener uno que me hizo el cabrón después de una partida PPK. Voy a ponerlo también por aquí. Hoy voy a poner muchas imágenes por aquí. Dime un ilustrador una referencia tuya. Bueno, mis referencias yo creo que son más dibujantes de cómic que ilustradores. Para mí el cómic es lo más. O sea, aparte de entretenerme, a nivel de arte considero que es infinitamente superior a cualquier cosa relacionada con dibujo. ¿Por qué? Bueno, porque es mucho más complejo contar una historia de ese modo, con ese lenguaje, que tiene sus... Y encasillarse en una viñeta con un formato concreto y tal, tiene mucho más... No sé cómo decirlo. Tiene más... Es que no diría arte tampoco. Bueno, da igual. Me pone más palote eso que un dibujo súper molón en una mierda de A4 que, coño, que estás ahí y puedes dibujar donde te dé la gana. Ni estás limitado por el plano y puedes poner la composición que más te apetezca. Entonces, aparte de Christoph Blaine, pues hostia, yo qué sé. Ahora acabo de patinar. Hay un tío que se llama J.P., por ejemplo. Me parece brutal. Es que no sé. Hay un mogollón de gente. Yo es que, bueno... Así que pudiera decir que me gusta mucho. No que yo esté influenciado por ellos, porque realmente lo que yo hago, las influencias que tengo son directas. O sea, pueden ser Cito Merello y todo este tipo de gente que ahora mismo tiene mi edad. De hecho, yo los conozco. Son gente que son top en España, pero son actuales. Pero así tirando para atrás, yo creo que Alphonse Mujá. Me encanta. O sea, es bestia. Bueno, Alphonse Mujá. Os voy a poner también una imagen, porque esto lo vais a conocer todo el mundo. Lo habéis visto en cajas de galletas y en todo. Leyendecker, no sé si sabes quién es. No, creo que no. Leyendecker era el... Es muy malo para los nombres, eh. El que hacía la cartelería de reclutamiento para Estados Unidos desde la Primera a la Segunda Guerra Mundial. Y además era, en aquellos momentos, era bastante controvertido porque él estaba, evidentemente, estaba a favor de la diversidad de razas y era homosexual. Que eso, al final, a él le llevó a muchos problemas con el gobierno, porque, claro, en aquel tiempo, pues, es lo que había. Y luego, pues, actualmente, Paco Roca. Paco Roca. Hombre, Paco Roca lo está petando fuerte, eh. Lo último que hice, yo lo paré. Lo último. Y, de hecho, yo lo conocí en persona. De hecho, tengo el invierno del dibujante, lo tengo firmado por él y más. Y eso es mi referente. Pero así de tal, relacionado con la guerra, yo soy un apasionado de la cartelería de guerra. O sea, me parece, me parece, desde la época del constructivismo soviético, como se llevó luego a la cartelería de guerra y a la cartelería industrial. Brutal, eh. Los carteles soviéticos son acojonantes. Es una, es muy fría. De hecho, ahí se ve la diferencia. De hecho, durante la época, principios del siglo, del siglo, del siglo XX, Bahaus, toda esta, toda esta corriente minimalista. Yo creo que eso, por ejemplo, tú hablas de arte con un alemán o hablas de arte con un ruso y te pegan mil patas en sensibilidad artística o un español. Volviendo a Hel-Lot-Luz. Venga. Hel-Lot-Luz, ¿no? Hel-Lot-Luz. Lot. A Lot-Luz. No, simplemente, tú, ¿cómo viviste tú la migración? Yo creo que acababa de entrar, me sorprendió un poco, obviamente, pero tengo que decir que con mi edad he estado metido en muchos embolados del mundo asociacionista. He estado, yo qué sé, he presidido historias, he estado de, yo qué sé, desde un extremo a otro. Y he visto mierdas de estas tantas veces que ya es del rollo, o sea, toda comunidad, todo grupo grande, todo grupo de tal, tiene sus crisis, son cíclicas y se repiten. Cíclicas y se repiten, es un poco lo mismo. Y se repetirá. Y ya está. Hay más cosas que puedes llegar a detectar ahora, ¿no? El rollo de, el gran problema que tienen estos grupos son los combates de penes. Eso es lo peor que hay, ¿no? El rollo, no porque yo, los egos y las mierdas estas que, en fin, podía yo, le echaba gasolina. Al primero que despunte con el ego, le meto un, ¿sabes? Como el juego es que lo punte a las marmotas en el. Tú eres VIP. Sí, desde hace muy poquito también. O sea que, claro, nosotros, habéis dicho así, los que somos VIP tenemos el acceso a una sección donde, digamos, que se hizo como un gobierno de concentración cuando todo pasó. ¿Tú qué aspecto te da? ¿Tienes confianza? ¿No tienes confianza en esta gente? Yo, de entrada, siempre confío. Me da igual dónde me meta. Si me meto en un sitio es porque confío. Veo el ambiente, el ambiente de la comunidad me gustó. Vale, vamos a, o sea, es que además hay un grupo de gente que ha decidido emplear su tiempo en manejar esto de la mejor manera posible. Coño, plena confianza, pero desde ya. Es más, si puedo aportar algo, lo aportaré. Oye, en realidad esto lo estoy diciendo por decir, pues no tengo una mierda de tiempo, o sea, no puedo aportar nada. Aportas tus vídeos, ese es tu aporte. Sí, bueno, coño, este es mi aporte, pero tendría, haría el aporte, estuviera o no en la comunidad, las cosas como son. Sí. Sí que es verdad que ahora, bueno, tengo más dónde dirigir, ¿no? Sé un poco a quién van dirigidos esos vídeos mayoritariamente, entonces puedo irme por otros lados, que también está guay. A ver, bueno, supongo que tú tendrás, pues tenías tu grupo. Hazme una escuadra con seis personas. Lo he dicho, tengo muy mala memoria para los nombres y eso hace que haya jugado con gente, tengo mala memoria en general para determinados aspectos absurdos de la vida. Yo no sería saber con quién he jugado y con quién no. Bueno, entonces, podría hacer un grupo, pero sin costarme demasiado, pero en realidad sería el grupo con el que más o menos ya juego, ¿sabes? Entonces sería como un poco de trampa. No, no, está bien, más que nada para que el resto de la gente conozca a esa gente. Os voy a poner gente, mirad. Mr. Ninguno, que ha fichado hace nada por la 250. Mr. Ninguno, lo hemos visto hoy jugar casualmente. Hemos grabado un vídeo, Villar y yo retransmitiendo la partida, viendo a los newbies que se han quedado después del Free Weekend. Y me gusta cómo juega. Tiene... Juega muy bien. Tiene cojones a dar la vuelta. A dar... O sea, tiene visión de campo, que eso es muy importante. Tiene visión de campo, tiene buena puntería, es joven, merece morir. Es así. Pero juega muy bien. No se envidia ni nada. Lo conocí jugando a Battlefield y nos hemos ido arrastrando mutuamente a juegos. Probablemente la tengo más no a él que al revés. Tragabalas. Tragabalas coincidí con él aquí en Heldeldus y tal. Y hemos hecho buenas migas. De hecho, mis primeras partidas como francotirador las jugué con él en la patrulla. Bueno. O sea, la verdad es que bien, funcionamos bien. Es un tío que es sereno, que es voluntarioso a la hora de hacer las cosas. Creo que es muy importante el rollo de decir lo que decíamos antes de los egos. Si hay alguien que te está diciendo, por favor, necesitamos esto, métele voluntad a hacer eso porque está habiendo esa necesidad que tú no ves. Cuando hay un comandante, por decirlo así, es un juego que necesitas el resto de ojos para entender lo que está pasando en el campo de batalla. Entonces, cuando hay voces que te están diciendo, coño, necesitamos nodos, pues, ¿qué puedo hacer yo? Vale, que mola ir a pegar tiros. Pero si necesitamos nodos, venga, va, voy a montar nodos. No, porque luego voy a pegar tiros y me lo voy a pasar más en grande cuando tiren un bombardeo y me ayuden a... No es un poco... Que mola. ¿Quién más está por ahí? Es que hay gente, es del rollo, me sabe hasta mal. Epónimo me lo paso en grande jugando con él porque se le va la pinza, a mí también, y podemos estar ahí pegando, no sé, si nos va la pinza los dos y no tiene nada que ver con la estrategia ni con nada. Simplemente nos ponemos a hablar de gilipolleces y nos reímos. Entonces me viene bien Epónimo. Es que me voy a dejar gente, gente bastante... Bueno, no pasa nada, ya tienen que entenderlo. Sí, 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 está claro. Maki, me gusta... Me gusta esa voluntad que tiene por estar ahí sufriendo. Es un tío que siempre está sufriendo en las partidas, no sé cómo decirlo. Siempre está en plan... Te está como diciendo, tengo suministros, por si quieres montar un... ¿Sabes? Pero en realidad te estoy diciendo, móntalo de una puta vez. Y si no le haces caso porque lo que sea, sigue ahí, R que R, como entendiendo... Sí, además es de los que tú le dices que no por lo que sea y él al rato te dice, todavía sigo teniendo suministros. Sí, 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 me gusta, me gusta... Es el clip del Word, es el clip del Word de la cuadra. Sí, sí. Hostia, no sé quién más, tío. Me gustó mucho jugar con Pollo Killer como líder de escuadra. Lo disfruté enormemente porque está todo el rato pendiente de dónde está todo el mundo, qué necesita y tal, tal. Y al margen de si su estrategia es la mejor, es la peor, es lo que tal. Creo que hace sentir útil a toda la gente de la patrulla y eso es muy importante. O sea, me gusta en ese sitio. Aunque ahí probablemente competiría con Mister Ninguno a ver quién se pega más fuerte. Porque, bueno... Y luego, hay alguien que cuando juega también suele... Yo soy muy de flanquear, pero en Head of the Dust no puedo dedicarme a flanquear siempre porque necesitas estar con la patrulla. Pero hay alguien que siempre se lo pasa por el forro, que es Carla, que se va a flanquear hasta... ¿Sabes? Estás ahí y la ves en la otra punta del mapa en plan... ¿Pero qué coño está haciendo? Y oye, es nada destruido, no sé qué, tal, tal, aquí hay un tanque. Que en realidad va muy bien porque está haciendo ese trabajo que es importante. Aunque yo creo que la pondría a veces en la patrulla, a veces no. Hay veces que necesitas que esté todo el mundo ahí pegado. Y últimamente han entrado algunos colegas con los que jugaba a Overwatch, que es un juego que se parece mogollón a Head of the Dust. Sí, sí, sí. A saco, súper guay. Y tengo un colega que se llama Lucas, que no sé con qué nombre ha entrado a jugar a Head of the Dust, que, hostia, le mete unas ganas que ya nos gustaría a todos. También porque es nuevo, es un poco lo que hablabais el otro día con Mosca, es del rollo, cómo mola ver la gente nueva que, hostia, explosión más guay, que te lo mete a ti, ¿no? Pero está con ese rollo, pero no se deja solo seducir por el árbol, sino que es capaz de ver un poco el bosque, que eso también está guay. Pues me viene perfecto que hayas sacado esto, porque la siguiente pregunta, que es la que te dejó Mosca, es ¿cuánto te queda de Head of the Dust? Vale, ¿cuánto me queda de Head of the Dust? Yo creo que de Head of the Dust hay muchos factores que intervienen en esa respuesta. Una de ellas es ¿cuánto durará el buen rollo en la comunidad? ¿Cuánto tardarán los desarrolladores en dejar de generar contenido? Por ejemplo, mapas nuevos, cosas por el estilo. ¿Cuánto me aburriría de hacer vídeos de Head of the Dust? O sea, hay toda una serie de factores que intervienen. Por mí, de momento, Head of the Dust no tiene un sustituto, claro. Y ha estado en Squad, está muy guay, pero es un rollo más rancio. World of Rights está muy guay, pero, bueno, solo he jugado una partida. Tenemos pendiente eso, tenemos pendiente eso. En fin, no sé. De momento veo que hay muchas posibilidades de hacer muchas cosas. A nivel de crear contenido, ¿no? Lo que hablábamos el otro día. Hostia, tío, vamos a retransmitir partidos los dos, por decir algo, ¿eh? Que tan ok, yo tengo muchos proyectos. Me apetece un montón, me apetece un montón salir ahí. Sí, a mí también. O sea, Head of the Dust de momento me da opciones para hacer muchas cosas. Y disfrutarlo no solo yendo a correr pegando tiros, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo? No lo sé. ¿Un año? ¿Dos? Igual aparece un juego nuevo que es el resto. Sí, claro. A lo mejor sacan el Head of the Dust 2 o cualquier cosa. O Battlefield 6 y nos destrona a este. O sea, es que... No, no, está bien. Si tú pudieras decirle a un personaje histórico quita que no tenéis ni puta idea, ¿quién sería? No tengo ni idea, tío. Mira, lo he pensado, ¿eh? En plan... Porque vas viendo un poco, ¿no? Haces esas preguntas y tal y en el momento que haces la pregunta a alguien yo muchas veces cuando haces una pregunta a alguien me la respondo yo también, ¿no? Que la verdad es que es una entrevista. Yo no sé si lo hacéis vosotros. ¿Qué es común de los muertos? ¿No? No, no, no. No, no me la apunto, ¿eh? Pero cuando le haces una pregunta a alguien en plan, ¿qué te gusta más? Mentalmente yo estoy respondiendo qué es lo que me gusta más, ¿no? Pues un poco ahí. Y no tengo ni idea. No sé... Yo creo que no me veo capacitado para ponerme en la piel de nadie a hacer nada. Hace unos años me lo preguntaba y te diría... Esto, el otro... Pero la edad te enseña a ser un poquito más humilde. Sí, en plan de que se come la mierda a otro. ¿Te vuelves más gilipollas porque eres menos humilde o te vuelves más humilde? Y yo en mi caso ya he llegado al... Soy humilde. ¿Quién de...? Soy humilde. Y vanidoso. Sí. ¿Quién te sobra en la comunidad? ¿Quién me sobra en la comunidad? Nadie. En concreto. En concreto. No tengo capacidad de... Ya te digo, de recordar nombres y tal como para decir esta persona. Pero en general cualquiera que entre a... A hacer explotar su ego por encima de los demás. Veo que el ego... El ego es una cosa que me toca bastante la pera en general. Me toca bastante la pera en general. Sí, no. A mí me pasa igual. A mí algo que me molesta un poco, me he dado cuenta, o mejor es que... O sea, no sabría cómo catalogar, pero algo que me molesta un poco es esta gente. Vamos a ver. La veteranía es un grado. Para mí es muy importante muchas cosas. Porque además te permite hacer muchas cosas en calma. Y cuando haces las cosas en calma, las haces bien. Me reviento un poco esta gente que entra a lo mejor nivel 16, nivel 20, y se coloca de comandante, y venga, venga, y tú tienes que hacer esto, y tú tienes que hacer lo otro, y sabes, me reviento un poco a decir, cálmate, cálmate, porque primero tienes que saber las necesidades de las escuadras y cómo funciona. Eso es lo de las cosas que a mí me... Bueno, es un poco de lo que hablo, el rollo de entro con mi ego por delante, apabullando, da igual, en el chat, es del rollo, cuando entras a un sitio, ya no solo en un juego, en cualquier sitio, párate, mira qué es lo que tienes alrededor, y en función de eso, sé agua, ¿no? Como decía Bruce Lee, Big Water, adáptate un poco a lo que hay, y a partir de ahí, ya crecerás, te expenderás, o harás lo que sea, pero no llegues ahí arrollando, en plan, es que soy la hostia, chavales. Pues yo qué sé, igual es un grupo de gente afectada, porque no les molan las hostias, es que no sé cómo decirlo. A lo mejor en otra vida era comandante, y no... Y se quedó en alfere. Yo te permito que me hagas una, o... una pregunta, o dos, tres mini preguntas, tú a mí. Vale, yo sé si está hablando el llanto de mi hijo que está ahora mismo llorando, ¿lo oyes? Sí, vale, es tan guapo él. No, la pregunta es, ¿crees que existe algún modo más, aparte de lo que ya estamos haciendo, en el que de algún modo, bien sea de manera conjunta, o individual, da un poco igual, ¿podamos hacer que esto, que el luz eclosione todavía más, explote más, y se expanda a más gente? A ver, la manera, evidentemente la manera más rápida sería tirar de enchufes y lograr que un youtuber famoso, un streamer famoso, es que el HelloLuz, bueno, tú lo sabrás, porque habrás visto algunos directos, HelloLuz es muy malo para retransmitir, bueno, es muy malo incluso para grabar, porque se pixela por todos lados, como que hay una explosión, y tu procesador, tenga un día malo, te pega unos quiebros, tiene muchos lagazos, entonces claro, para retransmitir es un poco jodido, pero yo creo que, la pieza está, joder, si pasó con el famofobia, o con el Amonard, una partida de un youtuber, un streamer famoso, y hay gente para montar tres comunidades. Mi pregunta iba más en otro aspecto, imagínate, olvida por un momento las complejidades técnicas y tal, es un poco más a nivel de formato conceptual de idea, por decirlo de una manera, yo creo que les hace falta mover un poco más, creo que les hace falta mover un poco más, yo estoy notando que a mí se me va la chispa, ahora la he recuperado un poco, pero necesito cambios, necesito actualizaciones, yo creo que eso es lo que más llega a la gente, los rusos serán un revulsivo, también las cosas como son, yo creo que serán una inyección de vitaminas potente. Sí, yo creo que ese es el más gordo, y yo creo que tenían que haber priorizado eso. Yo creo que se pueden hacer cosas, no sé, tampoco sé cuáles, en realidad estaba preguntando para sacar ideas y robarlas, pero no, no, y un poco para sembrar una semillita en la cabeza de los que hacemos vídeos, un poco de... ¿Qué pregunta le dejaría a la siguiente persona? Pues no tengo ni idea, esa es otra pregunta que no he sido capaz de responder, en plan, desde que me dijiste, va, tú, te voy a hacer, no tengo ni, pero ni zorra, es el rollo, yo qué sé, no soy mucho de hacer preguntas a la gente, en general, nunca... Tienes que dejar una. Ya. Si no la dejas, Hello Luz Deluxe ya desaparece, ya no hay... ¿No le cambiarías el nombre a Sálvame Luz, ¿sabes? En lugar de Luz. Lo pensé, lo pensé, pero no me quería meter en follones con... No, evidentemente no había llegado nada, pero por las búsquedas y toda esa mierda, mejor que... No, no, Eh... Podríamos preguntar, ¿eres humilde? Esa es la... No. La pregunta sería... Hostia, pues es buena pregunta, ¿eh? Porque de denominarte humilde, ya te quita la humildad. Eh, no, mira, vamos, voy a hacer una pregunta que creo que es aplicable a todo el mundo, y así si la gente hace como yo, que cuando le hacen una pregunta o oye una pregunta a otro, se responde a sí mismo, nos puede servir. ¿Qué crees que puedes hacer tú para mejorar la comunidad? Dejen de luz. Ya sé que no es una super pregunta, pero si la gente se lo pregunta en casa... Está bien, estaba autorespondiéndome yo. ¿Algún día harás un 50 cosas sobre Tanoca? ¿Una videoreacción? No creo, ¿eh? No, es que me llama cero, no. Te llama cero, pero es que a lo mejor también es algo novedoso. Hostia, yo de verdad, de momento el único motor que me hace funcionar es que me apetezca hacer lo que estoy haciendo. El otro día había otro creador de contenido que me decía, hostia, es que subo vídeos y no los ve nadie. O los ve mucha menos gente que... ¿Tú te lo pasas bien haciéndolo? Claro. Pues coño, no sé, no va a ser lo más importante. Tengo vídeos que ven 20 personas cuando tengo casi 5.000 suscriptores, o sea que en proporción es súper poco, pero coño, esas 20 personas siéntalas delante de ti en una habitación es un montón de peña que se lo está pasando bien gracias a que tú te lo estás pasando bien. O sea, no voy a remunerar a pasármelo bien. Yo creo que es un fallo, porque por ejemplo coger 3 o 4 o 5 que tengan webcam, lo pones y pones un vídeo recopilación de mejores momentos de rico y ahí puedes... Hostia, pues mira, ahora me gusta, ¿eh? Ahora, si podemos meterle mierda a Rico, mira, me apetece, porque tanto que no me ha matado a veces el cabrón. Sí, sí, De hecho esto lo haría mejor. Pero ves, vale, montado por ahí, sí, montado por ahí, sí. Pero te da, te da porque no te llama o porque crees que el que dirán o algo por el estilo. No, 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 yo creo que el que dirán está claro que me importa bastante poco, ¿eh? A menos que hiciera yo que sea una cafarada, ¿eh? Pero, pero, no, porque hay toda una serie de rollo poser asqueroso metido en el mundo, en todo el mundo en general, da igual, ¿eh? O sea, ahora me podría poner a filosofar sobre lo subnormal que creo que es la humanidad en general con el tema de querer aparentar. Pero hay todo un tema de apariencia absurda en YouTube, una especie de meta lenguaje, meta postureo, que me da una pena que flipas, porque en general, pues eso, es una cosa que me da como, ¿no? El hecho de que la gente no tenga personalidad, necesita copiar lo que está viendo alrededor. Las mismas bromas o los mismos soniquetes que el YouTuber del momento. Exacto, entonces me da como un poco de meh. De joder. Y, ¿por qué no se enseña antes la cara? ¿Por qué no he enseñado antes la cara? Porque lo que estaba haciendo, me gustaba esa especie de rollo de olla que me había montado yo, ¿no? O que todavía creo de la Gaming Office Entertainment Society, Esa especie de sociedad de jugadores raros con el señor Fergus y todo el rollo. Y entonces, pues, yo qué sé, yo me lo pasaba como en grande ahí. Bueno, es que realmente no hace falta que la gente te vea la cara para... Pero luego, dije, hostia, pues, yo qué sé, ¿y por qué no? Total, y también porque era dibujante, y quieras que no, no dibujante, dibujante de cómic, y estás como metido en un mundillo, igual quería tener los dos mundos como separados, ¿no? El rollo, este es mi mundo profesional, y este es mi mundo de hacer gilipollas en casa. Entonces, bueno, al final... Lo que pasa es que yo tampoco... O sea, a mí me... Cuando yo veo vídeos y demás, me gusta ver quién está detrás. De hecho, hay un youtuber que me gusta un montonazo, el se llama Nano. Sí. Es un tío que yo, o sea, yo con ese tío me puedo reír, pero a carcaja limpia, y no sé cómo es. Y me gustaría saber cómo es, porque si... No sé, es que... Creo que sería ahí como interesante ver, sobre todo, cuando alguien hace algo, si lo ves que lo hace de forma natural, o lo ves forzado, o cualquier cosa. También es verdad que yo vengo de una generación que esto de YouTube no lo entiende, o sea, las cosas como son. O sea, mi generación tiene unos problemas enormes con el tema de que haya gente en sus casas haciendo cosas y subiéndolas. ¿Sabes? Aceptan los medios convencionales y no aceptan esto, o sea, es del rollo. Tío, soy una generación de mierda, de... No sé cómo decirlo. Es mi generación que se ha ido a la mierda y... Es lo que hay. Claro, me tengo que relacionar con gente de esa generación. Eso también hay que entenderlo, ¿sabes? Es un poco... Les cuesta, les cuesta entender. Ah, estás haciendo vídeos. ¿Sabes? Sí, tío, estoy haciendo vídeos, yo qué sé. Tú te vas al fútbol, y te vas a hacer las brazas de... ¿Sabes? Otaku Boomer. El Otaku Boomer. De friki, del equipo de fútbol de turno. Yo qué sé. Sí, yo se lo digo a mi padre, mi padre me dice, tengo unas ganas de tener una capa, tío, como con una capa, y dices, si es que cada vez que se la vea el Romón, chudido, yo sí que te la regalo, pero a la calle no salgas con eso, papá, que sea... Maldito Boomer. Pues nada, tío, me vuelvo a despedir de ti. Igualmente, tío, nos despedimos y ya, sí. Sí, yo intentaré recortar lo mínimo posible, porque me he dado cuenta que los vídeos largos a la gente en esta sección no le molestan, seguramente, por lo que digo. Yo creo que la gente lo escucha más que lo ve y realmente no le importa tal. Sí, me lo has traído porque hoy estoy especialmente guapo. Sí, por favor, mirad un segundo en la cámara que está especialmente guapo. Yo estoy especialmente que se me cae esta ceja, tío. Demasiás horas trabajando. Bueno, despídete de la gente. Pues nada, un placer, un placer. Seguid mirando a este tío porque, coño, esto, esto es oro. O sea, esto, yo estoy enganchado, de verdad, bueno, ya lo sabes, estoy enganchado. Estoy los jueves esperando. Además, este vídeo en concreto va a salir el día 8 de abril, puede ser? El juego que viene. Que es el día de mi cumple, o sea. Oh, ¿qué dices? Sí. Redondo, chaval. Esto va a salir el día 8, sí. Esa magia no es, no es porque sí. Es una coincidencia celestial. Sí. Bueno, pues felicidades y felicidades por esos dos pequeños soldados. Lo regalo, por cierto, regalo a niños, si alguien quiere. Felicidades por el programa. No, no, en serio, felicidades, tío. Muy bien. Muchísimas gracias. Tanoka, un placer. Igualmente, tío. Un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo. Gracias.